el mas probable el mas probable de que es? es el tag asi se llama el tag el mas probable hola amigas como estan? bienvenidos a otro dia de vlogmas y hoy vamos a traer un tag y es el tag de el mas probable y en ingles es the most likely to tag fuimos tagged by nuestros amigos de coca life a while back ellos nos hicieron tag y hasta ahorita le vamos a hacer el tag se los vamos a responder mucho gusto so para no hacer este video too largo too largo? muy long para no hacer este video super largo ya vamos a empezar este tag si ustedes no saben que se consiste este tag este tag es nos vamos a hacer preguntas de cosas de la vida y vamos a decir quien es el mas probable 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 en hacer algo y después vamos a sostener nuestros papelitos y aqui uno dice Anais y el otro dice Anais y la barba ok? so vamos a empezar primera pregunta quien es mas probable que se tire un pedo en publico? ready? a la una dos esperate a la una dos tres noo no mentiroso no Anais no mentiroso el de donde quiera se avienta pedo pero es diferente porque que te lo avientes es uno y que digas es otro yo me lo aviento y digo ella se lo avienta y no dice mentira camina sigue caminando ok segunda pregunta quien es mas probable que haga probable haga preguntas estupidas esperate no dije tres pero tres si yo tres una dos tres si yo yo las hago numero tres quien es el mas probable que se olvide de un cumpleaños ready? una dos ya la barba siempre se le tiene que recordar se me olvida el mio a veces ok quien es mas probable que de un golpe sin querer a alguien ready? ready? 1 2 3 jajaja por que? no, pero porque tu me escogiste a mi porque tu eres nicaragüense y que? les gusta pelear Ok, siguiente pregunta ¿Quién es más probable que sobreviva A un apocalipsis De zombies? ¿Ready? Una, dos No, yo, porque yo veo Walking Dead Y yo me sé todo lo que tengo que ser Si hay un zombie apocalypse ¿Tú no ves Walking Dead? A ver cómo se mata un zombie En la cabeza, pero yo miraba Naira de Living Dead que existió Antes de The Walking Dead No, yo aprendí todo con The Walking Dead Yo lo aprendí desde 1988 No, yo Naira de Living Dead Allí, allí, allí te enseñaban No, no, a mí me enseñó todo Rick Ay, muy chingo ¿Quién es más probable que Que tarde más en Bañarse? ¿Ready? Una Sí, yo estoy diciendo la verdad Ay, tú No te hagas tú Cállate Ok Siguiente pregunta ¿Quién es más probable que se caiga en público? Espérate, no dije tres Una, dos, tres La barba Porque nunca anda poniendo atención Siempre pongo atención Que no te ponga atención a ti es una cosa Ajá ¿Quién es más probable que tenga siempre sueño? Una, dos No, es cierto, yo nunca duermo Solo en la noche duermo yo O sea, es cuando tienes que dormir Pero el que siempre tiene sueño Nunca tengo sueño ¿Cómo no? ¿Siempre estás dormido? Ahorita es overtime Ok, siguiente pregunta ¿Quién es más probable que Que gastará El dinero en cosas que no necesita? Uno, dos, tres Que adelantado el señor Yo Yo gasto el dinero Siempre ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que siga ¿Verdad que sí? No me alteres mi corazón ¿Quién es más probable que se haga daño? ¿Like, hurt yourself? ¿Por qué nos hurtamos? Like, you know, when you fall Oh, como que te golpeé Me Ok La barba La barba Ok, next question ¿Quién es más probable que se ría en... Probable Oh, my God ¿Quién es más... ¿Quién es más... Probable Que se ría en un momento inadecuado? Oh, my God ¿Quién es más probable que se explique mal? Una, dos Yo Sorry La nariz Yo no me sé explicar Ok Next one ¿Quién es más... Probable Que haga el ridículo en público? Una Dos, tres La barba Ridículo Sí It's my middle name Yeah Porque él a todos les habla y hace cosas... Embarrassing Next Siguiente pregunta ¿Quién es más... Probable Que suspenda en un examen I guess que no haga bien en un examen Ready ¿Quién es más probable que cuenten en un examen? Depende de qué clase Si haces un examen médico no voy a pasar No, yo soy muy... Oh, my God No Examen de escuela Como un test Pero no dijiste de escuela Dijiste un examen Pero puede ser médico Puede ser de los dientes Yo voy a fallar Todos esos Oh, my goodness Siguiente pregunta ¿Quién es más... Probable Que cuente un chiste Y que nadie se ría? You Uno, dos, tres No Mine are funny No, tú siempre dices chistes And they're funny You always laugh at my jokes Pero porque I always laugh at everything you do I'll make you fun Sí, se está riendo ¿Ya ven? ¿Ya ven? A ustedes también Se están riendo Cuando me estén viendo La barba Oh, my gosh Next question ¿Quién es más... ¿Quién es más... Probable Que pierda algún objeto querido? Soy lógico ¿Ready? Una, dos Sí Yo todo lo pierdo Es que él es tan organizado Organizado Es mi mero name What the... Your first name It was... ¿Qué era? ¿El otro? No te fijes Que sigue el juego Tu primer mero name ¿Qué era? ¿El otro que dijiste? Probable No You're not funny Siguiente pregunta Can I go like this? No ¿Quién es más? Probable Que coleccione cosas inútiles I already know I already know What you're gonna say Una, dos Really? No es cierto ¿Qué coleccionamos? ¿Dumb? Yeah Que sean tontas las cosas Go look at my drawer I got little cars Pero... Oh my God Me pregunta ¿Quién es más probable Que acabe un libro antes? Ready? Una, dos Mi... Porque yo sí leo a veces ¿Quién es más probable Que se... Probable Que se rebele contra los profesores? Una, dos Ya la barba Se portaba mal Cuando estaba en la high school No, no me portaba mal Solamente hablaba en mi mente Mmm No, y no ha cambiado ¿Quién? Ok, siguiente ¿Quién es más probable Que cante en público? Mmm Una, dos A ver, aviéntate una ¿Cuál? Cántale algo Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar, llorar Ok Ok, sí ¿Quién es más probable Que se encuentre dinero? No Una, dos Tres A nariz Yo no Yo no tengo suerte Encontrarme con En Santa Cruz Que te daste dinero Pero eso era una vez Pero te lo hallaste Ok Next question ¿Quién es más probable Que se coma una pizza entera? Una, dos Tres Ah, Reggie Yo no me como una pizza Una personal pizza No es cierto De las chiquitas Desde el microwave Es entera una pizza No, yo nunca me he comido una pizza Depende de la medida Porque si es mal Si se la come No, yo nunca me he comido Una pizza sola ¿Quién es más probable ¿Quién es más probable Que haga un dibujo Impresionante? Una, dos, tres Yo no dibujo bien No es cierto Mejor que yo No Ah, que ¿Quién es más probable Que sea rica En un futuro? ¿Rica? Ajá To be rich O rico Los dos, pues Que sea rico, pues Ay, sí, ¿verdad? Una, dos Ah, ya ves Los dos, mira ¿Por qué? Diles por qué Porque son el que trabaja Y yo no tengo income No trabajo Pero eso no importa Pero tienes Tienes tu show, mira ¿Mi show? Tienes más probable Que haga tonterías Sin importarle nada No, no te speaking Una, dos Una, dos Yay Tonta Dijiste tonterías No El que hace tonterías Le llaman un tonto ¿Quién es más probable? ¿Quién es más probable Que esté más loco? Ready? Una, dos Sí Correcto ¿Por qué? ¿Explica? ¿Tienes explicación Por qué estás tan loco? Natural Viene con la barba En el mismo paquete Lo compré Oh La última pregunta ¿Quién es más? ¿Quién es más? Probable Que salga victorioso En esta Entrada Una, dos Yo gané Yo gané Siempre gana la dueña La dueña De esta barba Oh my god Ok amigos Gracias por ver este video Thank you for watching us No se olviden de like Suscríbanse al canal Comenten Compartan Y toda esa onda Y nos miramos Para el vlog de mañana Órale Raptovato Bye Bye Bye